... Acabamos de hacer una ronda con el director de la policía en las ocho regiones del país, con los generales que están a cargo del orden público en cada región, con los delegados del gobierno en cada región. El informe es muy positivo. El objetivo de tener las elecciones más seguras, más pacíficas, más transparentes, con mayores garantías, se está cumpliendo. Y el parte no puede ser mejor. Hay una participación masiva en las elecciones, cosa que nos complace mucho porque ese era uno de los retos, que la gente saliera a votar. Los informes preliminares es que la gente ha salido a votar. Y esperamos que los resultados finales nos confirmen lo que hasta ahora tenemos como información parcial, que repito, son las elecciones más seguras, más transparentes, con más garantías en la historia reciente del país. Eso es bueno para la democracia, bueno para los colombianos, y por eso tenemos que continuar con estos indicadores muy positivos. Señor presidente, ¿le han dado información de alguna ciudad donde se acabaron los tarjetones? ¿Ha tenido respuesta? Sí, si quiere, el ministro del Interior tiene exactamente la respuesta para eso. Inclusive, un tuit que puso Carlos Caicedo, inmediatamente el ministro lo llamó, le preguntó de qué se trataba. El problema era que tenía un delegado que no lo habían dejado entrar aquí al Ministerio del Interior, creo que ya está aquí. O sea, todo se está atendiendo en forma inmediata. Gracias. 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 Gracias.